Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 Un siervo del Señor no debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse.